vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá quinto día de análisis de forajidos en cruce de truenos y llegamos al color verde vamos a ir directamente al grano para no perder mucho el tiempo vamos a comenzar ya con este color verde ya sabéis que bueno si hago muchos hago un disclaimer hago muchos avisos antes de bueno a ver a lo mejor me cometo a lo mejor cometo algún error al leer alguna carta a lo mejor quizás pueda ser que interprete mal algún texto alguna cosa por el estilo pido disculpas por adelantado y ese tipo de cosas no ya sabéis que hablo fundamentalmente pensando en magic arena en standard y que bueno pues que luego desde un punto de vista subjetivo no he leído las cartas etcétera etcétera disclaimer rápido para no perder mucho el tiempo y estaba viendo que porque no estaba sonando la música de fondo no suena pues nada pues sin música de fondo la puedo poner después la pondré después bueno entonces vamos a por ello primera carta a todo vapor por 5 conjuro hasta el final del turno cada criatura que controlas obtienen más 2 más 2 y gana la habilidad de arrollar y esta criatura no puede ser bloqueada por más de una criatura típico hechizo overrun de coste 5 como suele ser habitual son cartas que normalmente en estándar no han visto nunca juego pero nunca digas nunca no sería la primera vez que un mazo verde agresivo juega cartas de tipo overrun a todo vapor más 2 más 2 y arrollar lo cierto es que la overrun es más 3 más 3 y arrollar sabéis dónde seguro que va a haber juego en limitado esta carta va a ganar muchas muchas partidas de formato limitado y en estándar sería bastante extraño que algún mazo realmente la quisiera jugar la quisiera utilizar pero nunca se sabe nunca digas nunca para estándar con una carta de este estilo aunque el más 2 más 2 en lugar de más 3 más 3 creo que va a ser justo el hándicap para esa carta de esa toda la música vale genial alcanzar el cielo por 4 encantamiento aura tiene destello decirlo puedes jugar a velocidad instantáneo y encanta criatura más 3 más 2 y alcance para esa criatura por 4 de mana a velocidad instantáneo sigue siendo caro no tiene mucho sentido y cuando vaya a un cementerio del campo de batalla robas una carta lo cual lo hace un poquito más interesante como por ejemplo la osadía que actualmente tenemos en estándar que al ir al cementerio te da de robar una carta claro que la osadía cuesta 1 y da más 2 más 0 y arrollar o sea es mejor que esta carta alcance que pueda bloquear criaturas borradoras es casi irrelevante se agradecería mucho más el arrollar así que este encantamiento es un buen truco de combate pero igual que antes para formato limitado y no para construido alimaña hambrienta por 2 es un 2-2 vigilancia pagando 1 y sacrificándola destruyes artefacto o encantamiento objetivo este tipo de cartas siempre son buenas y siempre ven algo de juego sobre todo en banquillos se podría jugar de base si tuviese un tipo de criatura especialmente interesante o si surge un mazo verde agresivo que pueda requerir este tipo de carta de coste 2 o algo por el estilo pero es más probable que sea una carta únicamente de banquillos si acaso no si llega a jugarse en algún mazo en estándar en limitado es interesante el hecho de poder sacrificar para destruir artefactos o encantamientos pues siempre es algo útil pero sobre todo es una carta diseñada para limitado más que para construido o si acaso para banquillos de estándar o de formato construido en general no es la primera que se carta que sale de este estilo no será la última y no todas se han jugado por eso lo digo alquimista de aloe por 2 es un 3-2 arrolla ojo que por 2 pegue 3 y tenga arrollar lo hace bastante la hace bastante interesante esta carta por cierto además es brujo y los brujos son forajidos ya sabéis que hay un grupo de criaturas que son forajidos los brujos los mercenarios los asesinos los bribones bueno son forajidos y eso genera ciertas sinergias con algunas cartas de la colección bien pues dice que cuando se trame porque tiene la habilidad de tramar esta carta tiene todo lo nuevo tiene el tema de bueno no tiene todo lo nuevo pero tiene el tema de los forajidos dado que es un brujo y tiene tramar que es una habilidad de esta colección te permite exiliarla de la mano a velocidad de conjuro y en un turno posterior jugarla a velocidad de conjuro sin pagar su coste de maná lo cual es muy interesante o sea la carta cuesta 2 y se puede tramar solamente por 2 el caso es que dice que cuando esta carta se trame la que otro objetivo tiene más 3 más 2 y gana la habilidad de arrollar hasta el final del turno o sea por 2 de maná tú la tramas de acuerdo no es una jugada no estás lanzando un hechizo estás exiliando una carta y esa habilidad es una habilidad disparada no es un hechizo no se podría contrarrestar con un contrahechizo normal vale entonces por 2 de maná más 3 más 2 y arrollar ya es mejor que el aura esta que hemos visto aquí antes más 3 más 2 y alcance y cuesta 4 y si luego si esto va al cementerio robas una carta es mucho mejor el alquimista que solamente cuesta 2 y el siguiente turno podrás jugar gratuitamente una que dura que es 3 2 este alquimista de aloe es muy muy bueno y hasta este momento que ya hemos solamente 4 cartas es sin duda la mejor carta verde que hemos visto y yo diría yo me atrevería a decir que es una carta 100% jugable que va a haber juego en estándar en mazos agresivos con verde que la quieres jugar de segundo turno como 3 2 arrolla estupendo que te la quieres guardar en mano para dar más 3 más 2 y arrollar a otra criatura y luego posteriormente en otro turno más adelantado más adelante jugarla como criatura 3 2 genial es muy buena porque la juegas gratis si la juegas desde el exilio con la habilidad de tramar así que alquimista de aloe muy muy buena carta y ya se está empezando a echar en falta un mazo verde agresivo que sea mono verde como suele haber en estándar que llevamos ya un tiempo sin verlo alzamiento de las barrillas por 2 conjuro creas una criatura elemental verde xx donde x es la mayor fuerza entre las criaturas que controles el caso es que este tipo de cartas no suelen ser buenas en estándar porque dependen de las criaturas que tú controlas si la carta cuesta 2 normalmente tiendes a jugar en el turno 2 porque o quieres jugarla en el turno 2 al menos esta carta no se puede jugar en el turno 2 porque probablemente en el turno 2 como mucho tendrás una criatura que tenga fuerza 1 o 2 como mucho entonces sería un 2-2 en el mejor de los casos es interesante con la habilidad de transmutar la transmutas por 3 de maná y más adelante la podrás jugar gratis cuando tengas criaturas más grandes pero puede ocurrir que puede ocurrir que te maten las criaturas o que te maten la criatura con mayor fuerza y que esto al final pues no ponga nada o ponga una criatura muy pequeñita o lo que sea es una carta más bien pensada para formato limitado que para formato estándar o construido en general animador estridente por 2 es un 2-2 pagas uno lo giras y pone un contador más uno más uno sobre cada criatura que controlas que entró en el campo de batalla este turno este tipo de cartas son buenas pero para formato limitado el limitado estaba bien yo creo que el limitado es jugable pero para construido para estándar no es una inversión muy grande gastas dos de maná en un 2-2 sin más y luego tienes que pagar uno girarlo para poner contadores más o menos unas criaturas que entran en juego es un coste adicional que seguramente no merezca la pena así que no es una carta para construir es una carta para formato limitado venga seguimos armadillo de bosque espinas por 6 es un 7-7 alcance por cierto vimos ayer en el color rojo por 4 un 7-7 vuela arroya y dije que no estaba muy seguro de si se iba a jugar así que imagina de este que cuesta 6 pero vamos a seguir leyendo 6-7-7 alcance puede ver lo que arboladoras es lo único que tiene así habilidades básicas seguimos leyendo rebatir 3 o sea ya sabéis lo que hace el rebatir y si no sabéis que está ahí escrito y pagando 2 y descartándolo desde tu mano vale puedes buscar en tu mazo una tierra básica o un desierto mostrarlo ponerlo en tu mano y ganar tres vidas pues la carta es muy buena no por la criatura en sí porque por 6-17-7 alcance no dice nada no es una criatura buena como criatura os recuerdo siempre que comparéis o que lo comparéis con cartas como por ejemplo hace unos años en m19 o en m20 salió hace cuatro años salió un dinosaurio que por 5 era un 10-10 y no se jugó así que esto es mucho peor por 6 es un 7-7 no es por la criatura que sí que tiene alcance y rebatir 3 pero tampoco cambia mucho la cosa es por la habilidad esa habilidad es realmente muy buena por 2 de mana lo descartas no es un hechizo es una habilidad por tanto no te lo puedo encontrar estar con un contrachizo normal buscas en tu mazo cualquier tierra básica de acuerdo la pones en tu mano y o un desierto si es un mazo de desiertos o haya no sé qué desiertos habrá porque aún no he llegado a las tierras no las he leído todavía ya sabéis que estoy viendo las cartas por primera vez pero puede haber algún desierto útil que quieras buscarte y ganas tres vidas o sea la carta es para buscar tierras es muy buena y seguro que va a haber juego en algún tipo de mazo encima tres viditas esto está bastante interesante baile de las barrillas por 2 conjuro carta con habilidad de arrebato tienes que pagar su coste principal que es el que veis aquí arriba a la derecha que es el coste de la carta y luego al menos uno de los costes adicionales que tiene o los dos lo que vosotros queráis podéis pagar uno o varios bien primer coste adicional es pagar un maná genérico adicional buscas en tu mazo una tierra básica o un desierto y la pone en juego y barajas o sea por 3 de mana es un rampeador de coste 3 básicamente es suficientemente bueno no el rampeador bueno que busca tierras básicas es el rampeador de coste 2 es el ramp and growth de hecho el crecimiento exuberante es la carta que estamos deseando que salga en estándar y que no sale bien entonces esto es coste 3 es peor por tanto que un ramp and growth pero tiene el mismo efecto así que podría ser jugable y lo interesante es que tiene kicker o sea que tiene kicker perdón que tiene un segundo coste alterna un coste adicional perdón sería pagar 3 más para crear una ficha de criatura elemental verde xx donde x es la cantidad de tierras que controlas vale si pagásemos todo pondríamos por 6 de mana una tierra en juego que sería tierra básica o desierto y además imaginad que con 5 de mana lo hemos jugado porque tenemos 5 tierras es el quinto turno por ejemplo por poner un ejemplo cualquiera y ponemos en mesa una tierra y además un 6 6 por cierto las cartas se resuelven en orden primero se resolvería en la primera el primer coste adicional y luego el segundo coste adicional así que por 6 de mana estarías poniendo una tierra y un 6 6 creo que la carta no es mala del todo para mazos de rampeo pero ya veremos si llega a haber juego porque ahora mismo a día de hoy ahora mismo no se jugará vale o sea quizás en septiembre cuando rote estándar y las cuatro colecciones más antiguas dejan de ser legales en estándar quizás esta carta podría plantearse para algún tipo de mazo de rampeo porque actualmente como digo hay rampeadores mejores de coste 3 de coste 2 de coste 4 hay muchos rampeadores distintos y este es interesante pero tampoco es mejor también es cierto que si la partida se ha alargado y tienes ya 10 o 12 tierras pues pones un 10 10 o un 12 12 como criatura pagando 5 de mana por 5 de mana bueno y o pagando uno más además también pones otra tierra más en mesa no bandido de pues de púas recias por 2 es un 1 1 que lo giras y da mana de cualquier color muy interesante eso ya os lo digo siempre os lo digo siempre casi en todas las colecciones los aceleradores de mana las criaturas de coste 2 aceleradoras de mana por 2 1 1 que dan mana de cualquier color o mana verde o lo que sea suelen ver juego suelen ver juego muchas de ellas por no decir todas siempre que cometas un crimen que es hacer objetivo al rival o a cualquier cosa del rival enderezas al bandido de púas recias y esta habilidad sólo se dispara una vez por turno o sea que además puede dar 2 de mana en un mismo turno siempre y cuando hagas objetivo al rival con hechizos o habilidades al rival o bueno siempre que cometas un crimen y lo cual es muy sencillo que ocurra no creo que el bandido de púas recias es muy buen acelerador de mana no solamente da un mana sino que puede dar 2 y además de cualquier color carta muy a tener en cuenta que sí que va a ser jugada seguro 100% va a ser jugada en estándar tipos de criatura bribón por cierto bribón es por ajido es un pequeño extra que tiene y planta que no vale para nada pero está bien tenerlo en cuenta barrilla mala barrilla mala barrilla mala irascible por 3 es un 2-2 montura yerba mala de tipo de criatura por cierto las yerba malas son un tipo de criatura que es relativamente habitual en magic vale esto de aquí es esto de aquí es una yerba mala y en colecciones recientes hemos visto alguna yerba mala de este estilo vale es un tipo de criatura inventada creo que no sé seguro que es inventada vamos si parece un pokémon bueno el caso es que tiene la nueva bueno tiene el nuevo tipo de criatura montura que siempre va anexo al nuevo tipo de habilidad ensillar ensillar funciona de una forma muy similar a como funcionan los vehículos para entendernos por lo que los vehículos no son criaturas y las monturas si son criaturas bien pues por 3 es un 2-2 al comienzo del combate en tu turno pones un contador más uno más uno sobre la criatura objetivo que puede ser ella misma o sea no es por 3-1-2-2 es por 3-1-3-3 vale eso para empezar o el contador más uno más uno se lo va a poner a otra criatura es muy bueno la verdad es que ese contador más uno más uno ya empieza muy bien la criatura siempre que ataque mientras está ensillada duplicas la cantidad de contadores más uno más uno sobre la criatura objetivo que sea parece bastante potente cualquier mazo de contadores más uno más uno de hecho hace cosa de un mes o un mes y medio os traje al canal un mazo de contadores más uno más uno no era muy bueno pero con este tipo de incorporaciones podría pasar a ser bueno creo que la barrilla mala irascible va a encontrar su mazo y es que es muy buena muy buena y potencia mucho ese tipo de mazos lo de ensillar es un extra que lo hace muy interesante y de hecho es de lo que va el tema quieres ensillarla para duplicar contadores más uno más uno y todos los turnos con un contador más uno más uno adicional y además que se puedes contar dos o tres en mesa de estas no también nos ha podido ocurrir vale buena carta y verá juego casi seguro en estándar cactarántula cactarántula ya está por seis es un 6 5 te cuesta uno menos lanzar este hechizo si controlas un desierto o sea por cinco es un 6 5 lo digo porque tampoco es la bomba vale o sea que más da que sea por seis que por cinco no no destaca alcance es decir puede bloquear voladoras y siempre que sea objetivo de un hechizo habilidad que controla un oponente puedes robar una carta y no está nada mal pero es una carta claramente diseñada para formato limitado no pasa el corte de estándar en estándar es lo que os digo que se pide ya en estándar pues que la criatura al entrar en juego a cosa haga cosas buenas que tenga arrollar prisa alcance indestructible robas tres cartas y esta es muy 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 diferente a lo que acabo de decir su habilidad es alcance que puede costar cinco pero por cinco un 6 5 ya digo si ayer vimos por cuatro un 7 7 buena roya y dije que lo mismo ni se jugaba no en el color rojo así que está muy lejos y luego además el tema de que si lo hacen objetivo con hechizo o habilidad puedes robar carta pues basta con que el rival no le haga mucho objetivo y ya está en el mejor de los casos vas a robar una carta muy cara 5 o 6 de maná por un 6 5 sin nada impactante nada que al entrar en juego a cosas o que cambie realmente el estado de la mesa es una carta diseñada para formato limitado el limitado está bien pero nada tampoco es la bomba en limitado es una buena carta sin más cartografiar la frontera por cuatro conjuro buscas hasta dos cartas de tierra básica y o desierto las pones en juego giradas y barajas vale cartografiar la frontera es uno de los es un tipo de rampeador bastante habitual de coste cuatro que busca dos tierras y creo que si lo comparas este cuesta tres te busca una por tres de maná y este por cuatro te busca dos sí que es cierto que esta no tiene arrebato y por tanto no puedes poner criatura adicionalmente pero seguramente sea más consistente cartografiar la frontera que la carta con arrebato que hemos visto esta carta es jugable en estándar sí este tipo de cartas a veces ven juego en estándar cuando hay un mazo de rampeo y además este tiene el extra de los desiertos no sé cómo vuelvo a repetir no he visto los desiertos de la colección no sé cómo de buenos son no sé hasta qué punto puede surgir un mazo de desiertos pero si surgiese claro esta carta sería todavía más valiosa no sería todavía más jugable para estándar castor gigante por cuatro es un 4-4 vigilancia además es montina montura o sea bueno es de tipo montura sencilla por tres ensillar por tres es un poquito alto hemos visto ensillar por uno ensillar por dos ensillar por tres es de lo más alto que hemos visto y siempre que ataque mientras está ensillado le pones un contador más uno más uno a una criatura adjetivo que lo ensilló es una carta para formato limitado porque por cuatro un 4-4 vigilancia para estándar es insuficiente o sea podéis repasar qué cartas de coste cuatro hay en estándar actualmente que no se juegan pero tenemos por 4-4-4 vigilancia prisa con más habilidades y no se juegan y este es peor así que requiere ser ensillado para poner un contador más uno más uno y ensillar como digo tampoco es tan fácil es cierto que vigilancia está guay pero es una carta para formato limitado y ojo que es común se la vais a encontrar mucho en formato limitado en draft o en mazo cerrado vais a encontrar muchos castores gigantes y es un buen pino para formato limitado por cuatro de maná bastante buena limitado centinela de los librerrantes por tres es un 3-3 con alcance bribón y humano dos buenos tipos de criatura como ya hemos comentado siempre que cometas un crimen miras las cinco primeras cartas de tu mazo puedes poner en el campo talla girada una tierra de entre ellas eso es muy buena habilidad por cierto por tres es un 3-3 alcance no empieza nada mal el resto en el fondo del mazo en cualquier orden bueno orden aleatoria mejor dicho y esta habilidad solo se dispara una vez por turno pero puede ocurrir en tu turno y en el turno del rival creo que este bicho es un rampeador en el mazo adecuado bastante potente sin ser pequeña la criatura por tres es un 3-3 es que al final que sea un 3-3 un 4-4 un 2-2 ya es casi irrelevante en magic lo importante son las habilidades que tiene la habilidad es muy buena es un rampeador como digo se rampea o sea es su habilidad solamente se dispara una vez por turno pero qué pasa que puedes acometer un crimen en tu turno y otro crimen en el turno del rival puedes rampear dos veces realmente en cada turno una en el tuyo otra en el del rival o sea al final puedes sacar dos tierras adicionales antes de tu siguiente turno y eso es bastante bestia creo que esta carta es buena y no me sorprendría que algún mazo la jugas especialmente mazos de rampeo aunque los mazos de rampeo generalmente no hacen mucho objetivo al rival o a cartas del rival así que quizás se queda más en algún otro tipo de mazo mid range que tenga alguna forma de aceleración de maná o cosas del estilo y que también vaya a aprovechar esas tierras que te buscas no las tierras que buscan no miras cinco cartas del top del mazo y pones en juego girada una tierra cualquiera la que haya la que puede ser básica no básica la que sea eso sí puede fallar no aunque lo más normal es que mirando cinco cartas salga siempre al menos una tierra pentinela de manada espinosa por dos es un 3-3 defensor defensor es un tipo de habilidad que quiere decir que no puede atacar vale así que tenemos por dos una criatura muy grande 3-3 pero que no puede atacar y mientras control es una criatura con fuerza 4 o más puede atacar como si no tuviera la habilidad de defensor vale imaginad que no tuviese defensor directamente por dos un 3-3 se jugaría se jugaría únicamente en algún tipo de mazo muy agresivo mono verde o verde rojo quizás y o sinergias con lobos por cierto las energías con lobos no son tan complicadas de tener actualmente gracias a innistrad cacería de medianoche pero creo que es una carta como es dependiente de tener una criatura de fuerza 4 más que no la vas a tener siempre ni siquiera va a poder atacar siempre por tanto creo que es una carta que no es buena para estándar y que está más orientada más diseñada para formato limitado me sorprendería mucho que esto viese juego en estándar porque como digo pensad en estándar si fuese directamente por dos un 3-3 sin más se jugaría yo creo que tampoco vale el power level de las cartas en magic está muy para muy por las nubes comando de los librerantes por 3 es un 3-3 ojo por 3 un 3-3 por 2 un 3-3 estamos viendo muchas criaturas verdes que por 2 o por 3 pegan 3 o sea están bastante bien en cuanto a fuerza y resistencia y luego algunas de ellas incluso con muy buenas habilidades está fuertecito el color verde bueno el comando de los librerantes entra al campo de batalla con dos contadores más un más un más un sobre él si no se lanzó o si no se usó maná para lanzarlo vale lo que se refiere lógicamente a la habilidad de tramar lo que pasa que la vida de tramar cuesta 4 lo exilias por 4 y ya otro turno más adelante lo puedes jugar gratis pero entraría como un 5-5 porque entra con dos contadores más uno más uno o si lo puedes poner en juego desde la mano poner en juego no jugarlo ponerlo en juego porque alguna habilidad te permite jugar ponerlo en juego desde la mano o ponerlo en juego desde el mazo o desde el cementerio o algo por el estilo entra directamente como 5-5 creo que esta carta es relativamente buena con ciertas sinergias sinergias que permitan jugar esta carta o mejor dicho ponerla en juego sin lanzarla es decir sin pagar su coste para lanzarla ese tipo de cosas sino poner en juego directamente desde el cementerio desde la mano desde el mazo o si sin pagar maná si tienes alguna forma de no pagar maná por las cartas que las hay hay unas cuantas formas de no pagar maná tienes por por cero de maná pongamos que lo juegas redis un 5-5 esta carta es jugable esta carta es jugable lo que pasa es que no vale para cualquier mazo requiere un mazo que la vaya a aprovechar porque yo creo que para estándar o para un mazo para un formato construido para un mazo para formato construido no te vale tramarla por 4 para jugarla gratis al siguiente turno ya sería el quinto turno si la juegas gratis pero es que entra un poquito tarde en la partida para ser un 5-5 sin más habilidades que esa carta buena igualmente y creo que verá juego destrozar el pueblo por un maná verde otra carta con arrebato el coste base es un maná verde y luego tienes que pagar algún coste adicional no primer coste adicional más dos pones dos contadores más uno más uno sobre la criatura objetivo pagar tres para eso es muy flojo más uno la criatura objetivo gana la habilidad de arrollar hasta el final del turno pagar dos por eso es muy flojo y pagar uno por hasta el final del turno la criatura objetivo gana siempre que esta criatura haga daño de combate a un jugador robas dos cartas es muy potente el último la última línea de texto pongámonos en el mejor de los casos para ver si esta carta es jugable obviamente es para un mazo agresivo para un mazo de criaturas porque todas sus habilidades son relacionadas con tus criaturas no y además son de pegar más o cosas del estilo de arrollar o cosas así si pagásemos todo serían 3 y 2 5 por 5 de maná pone dos contadores más uno más uno de arrollar y robas dos cartas muy probablemente salvo que haya un desastre que el rival te mate la criatura o algo por el estilo pero si haces esta carta pagando 5 de maná ya te vas a cerciorar tú de que el rival no te mate la criatura no vayas haciendo las cosas por ahí lo loco entonces pondrías dos contadores más uno más uno arrollar hasta el final del turno y robarías dos cartas pongámonos en ese caso por 5 de maná es una carta con cierto potencial pero igualmente ya digo en estándar no es tan fácil en estándar el rival tendría que estar ciego o no tener nada para responder a esto y tienes que invertir mucho maná que puede fallar completamente es una carta diseñada claramente para formato limitado donde va a brillar bastante esta carta en limitado es muy buena de hecho es como vale me bloqueas pues mira mi criatura se hace más grande arrolla por encima de la tuya encima robo dos cartas he pagado 5 velocidad instantánea pero 5 de maná en limitado por un intercambio tan favorable es muy bueno en cambio en construidos demasiada inversión en maná y en tiempo y en riesgo que no merece la pena este tipo de cartas para estándar vale qué es esto que tenemos aquí a continuación a la derecha edu espinoso sembrador de púas vamos a ver druida planta por dos es un 2-2 que tiene aterrizaje la habilidad landfall que es más típica de cendikarp bueno el caso es que siempre que una tierra entra el campo de batalla bajo tu control pones un contador más uno más uno sobre la que otro objetivo es muy buena habilidad vale si es un mazo así normal pues yo que sé un mazo diseñado también para el aterrizaje vas a poder jugar al menos una tierra todos los turnos si no más incluso por tanto vas a poder poner muchos contadores más uno más uno en una partida con esta criatura en mesa y luego además puedes pagar 5 y duplicar la cantidad de contadores más uno más uno sobre cada criatura que controlas vale parece que quieren que juguemos mazo de contadores más uno más uno y desde luego edu espinoso sería una buena opción para ese mazo yo creo que algo de juego tiene que ver encontrar a su hueco esperemos porque es una carta interesante antes ya hemos visto otra carta también de contadores más uno más uno quería ir hacia ella que es el barrilla mala irascible que también es buena para mazo de contadores más uno más uno sobre todo mazo verde agresivo cuál es el problema de estos mazos que son muy planos son de juego bicho juego bicho juego bicho juego bicho cuál es el problema de eso el problema de eso es que actualmente en estándar cuántos removals masivos efectos tipo día de dios hay no exagero 15 distintos entre el color blanco el color negro rojo rojo azul ahora mismo es que si juegas un mazo de criaturas tiene que ser brutalmente explosivo pues como laboros con vogue o mono red que tampoco depende tantísimo de las criaturas o no puedes jugar un mazo de criaturas realmente si no tiene esa explosividad que vemos en los mazos que se están jugando de criaturas porque hay tantísimos anti criaturas sobre todo masivos de destruir a todas las criaturas exil a todas las criaturas con lo que sea que este tipo de mazos el problema es el mazo el mazo son mazos muy planos juegan bicho juegan bicho juegan bicho atacan da igual lo potentes que sean los bichos y te los van a poder matar fácilmente en cualquier caso imaginemos que no existiesen esos removals masivos la carta es muy buena y no nos sorprendería en absoluto si llegas a ver juego en estándar o en cualquier formato construido lógicamente que pueda que pueda llegar a aprovechar la fiebre del oro por dos instantáneo creas una ficha de tesoro las fichas de tesoro son artefactos que se pueden sacrificar para obtener un mana de cualquier color por cierto que yo creo que ha salido alguna vez la palabra tesoro en alguna carta en los días previos hoy y no he explicado lo que es ahora y diréis no pero todo el mundo lo sabe no todo el mundo lo sabe no todo el mundo nace sabiendo y hasta el final del turno hasta una que otro objetivo tiene más dos más dos por cada tesoro que controlas ojo o más dos más dos por cada tesoro si pones muchos tesoros en mesa o tienes muchos tesoros en mesa puede ser un más seis más seis más ocho más ocho más diez más doce más doce y ella misma ya pone una ficha de tesoro no voy a decir que la carta sea especialmente buena para estándar pero podría encontrar un mazo en estándar de fichas de tesoro por ejemplo con magda ayer vimos una criatura roja magda que ponía fichas de tesoro entonces en un mazo verde rojo con magda con fiebre del oro te puedes encontrar con un pedazo de susto de pegar más 10 más 10 con una criatura y ganas la partida de esa forma atracante no la veo jugable para construir esta carta podría darnos el susto y podría aparecer en ese tipo de mazos de fichas de tesoro ya hay formas de poner fichas de solo con magda todavía más me gusta esta carta no no es mala del todo puede dar un sustazo es más dos más dos por cada tesoro que controlas es que puede tener muchos tesoros en juego bueno interesante dos de maná instantáneo te ponen una ficha de tesoro que además luego puedes usar para sacar maná pilo verde de los exopátridas por tres es un 1 2 cuando entra en juego buscas en tu mazo una tierra básica o desierto la muestras y la pones en tu mano vale no la pone en juego y la posición en juego sería brutal la tierra la pone en mano y obtiene más uno más uno por cada desierto que controlas vale criatura obviamente para el mazo de desiertos si es que lo hay como no he visto los desiertos no puedo opinar más que eso la carta es buena por sí misma no porque te busca una tierra básica si buscase cualquier tierra diría a ojo sí porque hay muy poquitas cartas que pueden buscar la tierra que tú quieras al buscar únicamente tierra básica me y al buscar desiertos me porque no sé qué desiertos habrá no sé cómo de buenos son y no sé si será viable un mazo de desiertos entonces esta es una carta que digo no tengo mucha información sobre ella para dictaminar su calidad así que digo que si hay un mazo de desiertos esta carta entraría en el mazo de desiertos pues casi seguro porque podría ser muy grande por tres de mana si tienes cinco o seis desiertos imaginad y además te permite buscar el desierto que necesites que seguramente sea algo muy útil en un mazo de desiertos hidrafilón dorado por x y verde esta carta creo que la he visto creo que me traga el spoiler me pareció salvajemente buena absurdamente buena casi diría es mítica x verde y tiene vigilancia arroya prisa y entra en juego con x contadores más uno más uno o sea imaginad que pagáis cinco de mana vale cinco de mana significará que es un 4-4 vigilancia arroya prisa no es tan bueno eso todavía vale hay criaturas parecidas por 4-4-4 vigilancia arroya prisa vale y no se juegan en estándard y esta cuesta un mana más de acuerdo qué es lo que pasa que hemos visto que hay varias cartas en esta colección con sinergias con los contadores más uno más uno por ejemplo edu espinoso por ejemplo la barrilla mal erascible vale hemos visto algunas cartas con sinergias de contadores más uno más uno lo cual es un plus porque ésta entra con x contadores más uno más uno es un extra vale es la hace más interesante más jugable y luego además cuando muera morir quiere decir que es destruida ya sea por un efecto que diga destruirla o por el daño igual a su resistencia y va al cementerio vale no exiliarla no cuenta o subirle a la mano no cuenta entonces cuando muera creas una cantidad de tesoros girados iguales a su fuerza o sea que si has pagado cinco por poner un ejemplo cualquiera es un 4-4 te lo destruyen pues pones cuatro fichas de tesoro giradas que podrás aprovechar en un futuro próximo vale ahora la estoy leyendo otra vez me parece muy buena pero no me parece tan buena como cuando la vi la primera vez se jugará esta carta vuelvo a decir lo mismo siempre es que este tipo de criaturas son idóneas para mazos mono verdes agresivos que no hay actualmente en estándar y en parte una de las cosas que más imposibilitan la existencia de este tipo de mazos son la cantidad de remuebles masivos absurdos que hay y muchos de ellos exilian por tanto no pondrás las fichas de tesoro y es pagado cinco por un 4-4 vigilancia rollaprisa sí pero es una inversión muy grande para un formato como es estándar o como es construido creo que la carta verá juego porque igualmente parece que es bastante buena y que encontrará mazos que la quieran jugar pero tampoco es una carta que esté súper rota de acuerdo no es como jace que vimos el otro día en el color azul o no es como alguna de las cartas rojas que vimos en el día de ayer o alguna otra carta que vimos en el color blanco especialmente buenas no por ejemplo el hay un la lechuza es al búho ese que me gustó mucho el abs que hace como counter no es un counter pero parecido bueno jefe de establos intrépido luego bueno dentro de un mes o dos meses miramos vamos a miramos otra vez este vídeo y vemos cuánto me he equivocado o cuánto he acertado con las cartas eso es interesante verlo obviamente me equivocaré con algunas y acertaré con otras pero es muy difícil a priori además fijaos estos vídeos la colección sale en magic arena el día 17 no si no me equivoco es el 17 de abril si no me equivoco si no es el 17 es el 16 o el 18 por ahí por esas fechas la colección sale en magic arena en esa fecha estoy haciendo el análisis muchos días antes del lanzamiento de la colección es decir no he podido probar las cartas pero bueno me gusta lanzar mi apuesta no sea soy valiente en ese sentido no me preocupa él me equivoqué y tampoco voy a vanagloriarme de los aciertos obviamente igual que fallo muchas acertaré otras no jefe de establos intrépido por dos es un 2-2 alcance es decir puede bloquear voladoras lo puedes girar para agregar mana y qué pena que se alcance y no vigilancia qué pena y puedes girarlo y agregar dos manas de un color cualquiera sólo para lanzar hechizos de montura o vehículos esta carta es muy buena muy buena porque por dos es un 2-2 puede bloquear voladoras que es irrelevante prácticamente pero por dos un 2-2 es una buena carta para rellenar curva de mana es humano que es un buen tipo de criatura y puede dar dos manas para monturas o para vehículos hay algún vehículo bueno en estándar y habrá alguna montura también buena de hecho en estándar así que es una carta con doble utilidad por dos un 2-2 criatura agresiva para más agresivo verde pero además puede generar una cantidad de bastante interesante las criaturas de coste 2 que genera mana suelen ver juego echan un repasillo a todas las que hay y a todas a todas las que se ven juego en estándar ahora y en años previos y diréis casi todas las de coste 2 que dan mana se han jugado casi todas pues esta es una de ellas y esta es especialmente interesante por ser 2-2 en lugar de 1-1 que es lo habitual o 1-3 y además puede generar dos manas para cosas muy específicas pero ahí está magic para decirnos que a veces hay mazos de cartas específicas no es de hecho es la gracia de magic me he montado un mazo de monturas o un mazo de vehículos pues ahí va el jefe de establos intrépido me gusta mucho la carta y creo que verá verá juego levantamiento de las alimañas por 4 es un conjuro que crea x fichas de alimaña 2-1 donde x es la cantidad de criaturas en tu cementerio o sea que esta carta en el mazo adecuado un mazo que se tire cartas al cementerio desde el mazo o algo del estilo yo qué sé puedes crear 2 3 4 5 tokens 2-1 esta carta es muy potente es un poquito cara de coste 4 se puede tramar por 3 para jugarla gratis más adelante pero sobre todo tiene pinta de encajar en mazos de cementerio mazos que llenen el cementerio rápidamente de criaturas para poner un montón de tokens que son 2-1 no son unos unos que es quizás lo más esperable de este tipo de cartas son 2-1 pegan el doble de lo que habitualmente nos encontramos con este tipo de cartas creo que la carta es jugable y verá juego en mazos de cementerio ya lo veréis es que ponen es que puede ser muy bruta puede poner 5 o 10 contadores a 10 5 o 10 tokens fichas de criatura 2-1 que es bastante potente no atacan el mismo turno que entran en juego salvo que tengas alguna forma de darles pisa claro carta buena esta carta es buena y a lo mejor incluso en otros formatos también puede ser buena muerde tobillos por un mana es un 1-1 toque mortal víbora han sacado de estas pues será como la quinta o la sexta criatura en la historia de magic con nombres distintos pero que son víboras de coste 1 1-1 toque mortal vale no son jugables en estándar en construido pero es que matan criaturas y pero para matar criaturas métete una anti criaturas directamente ya está y déjate de que si el rival bloquea o no bloquea no es una carta que en limitado es jugable yo por ejemplo soy un poco reacio a jugar este tipo de cartas incluso en limitado así que tampoco tampoco es que sea la bomba para formato limitado naturalista paciente por 3 es un 2-3 que cuando entra en juego mueres tres cartas y pones en tu mano una tierra de entre esas cartas que acabas de moler con ella básicamente la mayoría de las ocasiones como un 70% de las veces o 75% de las veces en los mazos normales de 20 24 tierras te vas a encontrar con alguna tierra en tu cementerio la vas a poner en tu mano esas ventajas de cartas es un 2 por 1 lo cual está bastante bien no si no puedes porque no hay ninguna tierra vale eso es interesante creas un tesoro o sea o te pone una tierra en mano o te rampea con esa ficha de tesoro de cara al futuro la carta no es mala del todo además al moler tres cartas estás generando sinergias de cementerios llevan de loco pero la veo jugable en estándar la veo jugable en construido no en cualquier mazo en un mazo de rampeo de sinergias de cementerios mole tres cartas por una ficha de tesoro si no buscas si no pillas tierra es obligatoria la habilidad si pone en tu mano una carta de tierra de entre las cartas molidas obligatoriamente como creo que va a acertar prácticamente siempre te va a dar una tierra en la mano es un 2 por 1 igualmente pocas veces vas a poner la ficha de tesoro que quizás es hasta más interesante dependiendo de la estrategia del mazo esta carta le voy a dar una probabilidad del 5 por ciento pequeña muy pequeña pero existente de ser jugable en formatos construidos oso arriero por 3 es un 4 2 que cuando ataque si está ensillado porque es una montura de acuerdo que se ensilla solamente por uno de fuerza las criaturas que controlas ganan la habilidad de arrollar hasta el fin del turno incluyéndose a sí misma este tipo de habilidades para un 4 2 que va a morir en cualquier bloqueo es una habilidad más para formato limitado que para formato construido en construido hay criaturas mejores de coste 3 de hecho por dejar de tonterías de coste 3 tenemos una criatura que por 3 es un 4 4 arrolla tóxico que además prolifera al hacer daño de combate no al hacer daño a un jugador es mucho mejor que esto por poner un ejemplo y apenas se juega esa otra carta que estoy diciendo la del tóxico esta es mucho más pequeña su habilidad tampoco es tan buena es arrollar dar arrollar a todas tus criaturas pero requieren sillarla entonces nada no es una carta buena es una carta para formato limitado y tampoco es que sea la bomba ilimitado baladín de bosque espinas por 5 es un 5 4 arrolla cuando entra en juego ganas 3 vidas y se puede tramar por 4 carta diseñada para formato limitado porque en estándar pagar 5 por un 5 4 arrolla ganas 3 vidas es insuficiente de hecho hay un rinoceronte en estándar perdóname que nunca me acuerdo los nombres de las cartas tengo tengo un problema y no acuerdo los nombres de las cartas actualmente en estándar tenemos una criatura por 5 5 3 arrolla cuando entra en un toque en 4 4 que es mejor que esta mucho mejor años luz por delante de esta y no se juega o se juega muy 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 poco muy residualmente esta carta está diseñada para formato limitado como os decía muchas veces si no sabes si una carta es buena o mala intenta buscar una comparación con otra carta que se esté jugando o mejor aún otra carta que no se esté jugando y sea incluso mejor que esta que es el caso no pendenciero de la vía férrea por 5 es un 5 5 alcance arrolla vale estamos hablando de una siempre que otra criatura entre en juego bajo tu control pones equis contadores más uno más uno sobre ella donde ella es su fuerza guau o sea una vez que el pendenciero toca mesa tus criaturas por ejemplo si juegas una criatura 4 4 va a entrar con cuatro contadores más uno más uno va a ser un 8 8 bueno el problema es que bueno depende de jugar otras criaturas después no en cambio con la habilidad de tramar pues mejora un poquito es una mítica que está bien yo aquí a ver a lo mejor estáis pensando pero esta mítica es buenísima o las la hidra que hemos visto es una hidra la que vimos antes es una hidra así la hidra que está rotísima esto es buenísimo y tal intenta pensarlo más objetivamente quizás no es tan buena como parece simple vista analízala bien compara ponte en situaciones no este pendenciero de la vía férrea tienes que pagar 5 de mana por él jugarlo alcanza arrolla es muy fácil de matar no tiene ningún tipo de protección sobre sí mismo y has invertido mucho mana y tiempo en jugarla no hasta el quinto turno y todo el mana que tenías ese turno lo juegas en esto y ya más adelante si juegas más criaturas esas criaturas si serán gigantes él por sí mismo no está mal pero tampoco es nada del otro mundo 5 5 a alcance arrolla alcance puede bloquear voladoras arrolla que sabéis pasa el daño sobrante de la defensa de las criaturas que lo bloqueen el caso es que es bastante potente sobre el papel en la práctica funcionará yo lo veo un poquito flojo para jugarlo en estándar o en construido se puede tramar por 4 pero en estándar tramar un tramar de coste tan alto sacrificar todo tu cuarto turno para poder jugar esto gratis al siguiente turno no lo veo yo del todo claro diréis a pero si lo juegas gratis en el quinto turno podrás jugar gratis el pendenciero y te sobrarán 5 mana para jugar un pepino y además darle también a arrollar y que hará el rival al siguiente turno efecto tipo ira de dios lo que decía antes es que hay tantos removals que las estrategias de criaturas verdes verdes que son bichos 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 te pego te pego te pego por grandes que sean 5 5 8 8 o lo que sea se van a quedar siempre un poquito me un poquito me el pendenciero funciona especialmente bien por cierto con la hidra si lo juegas contra mar cuarto turno no juego nada lo exilio quinto turno juego gratis el pendenciero me sobran 4 o 5 o 6 de mano lo que sea te meto la hidra gorda que encima viene con prisa y con el doble de contadores más uno más uno siendo bastante grande no vale pero lo de siempre cualquier cosa que haga el rival te va a estropear todo el plan un contra hechizo un anti criaturas te sube a la mano algo los rivales también juegan vale tienen respuestas a lo que tú hagas y hace que estas cartas sean muy frágiles sigo pionera de los exopátridas por 3 es un 4-2 que cuando entra en juego agregas un mana de 4 no si cuando ella entra en juego es como si costase 2 entre comillas te da un mana de cualquier color siempre que una criatura con fuerza 4 más entre el campo de batalla bajo tu control robas una carta siempre que otra criatura ella misma no cuenta de fuerza 4 más robas una carta que es muy buena habilidad y además tiene tramar 3 dudo esta carta será mínimamente jugable es que lo de puedes robar muchas cartas puede darte semana extra adicional la puedes tramar voy a decir lo mismo creo que no es suficiente una carta de este calvira actualmente ya para ser jugable en estándar solamente aguanta 2 es decir muere en cualquier bloqueo prácticamente muere contra jugar con fuego contra choques y cosas del estilo o sea es muy fácil que el rival te mate esta criatura porque solamente aguanta 2 cualquier anti criatura es la mata no tiene protección para sí misma cuando entra en juego te da un mana y qué vas a hacer con ese mana imagínate que la juegas de tercer turno y ese mana un mana suelto un mana verde un mana ronjo un mana azul lo que tú quieras qué partido le vas a sacar ese mana poco partido y luego ya si más adelante sigues jugando alguna otra criatura de fuerza 4 más pues robarás una carta es cierto que ella misma otra pionera de los exopatriadas dispararía la habilidad de la primera pionera lo cual está bastante bien pero y el tramar es interesante no la tramo ya la jugaré gratis más adelante de modo que el siguiente turno la juego gratis y además juego una criatura de fuerza 4 con lo cual robo cartas saco un mana extra etcétera etcétera bueno de hecho jugada gratis claro si la trama es de tercer turno de cuarto turno la juegas gratis te da un mana adicional es como un rampeador claro no me pensaba en esa posibilidad y vas a robar una carta extra bueno no está mal vale verá juego no lo sé no la veo es que qué mazo de actualmente de estándar la veríais incluida no es obviamente todas estas cartas verdes que estamos viendo están muy muy orientadas a dos verdes agresivos verdes de criaturas básicamente y están bastante mal llevamos muchos meses por no decir ya años sin una verde agresiva en estándar que sea jugable que sea buena y todos los anti criaturas masivos que sacan precisamente no ayudan a que a que esa estrategia exista creo que nos va a decepcionar un poquito el verde y estas cartas que estáis viendo que son muy potentes si no lo niego son muy potentes pero creo que no van a ver juego en estándar sierpe de cascabel colosal vamos a ver porque elevamos la apuesta por 4 de maná es un 6-5 tiene la habilidad de destello mientras controles un desierto así que generalmente vas a querer jugar esta criatura con desiertos imaginad que tenemos desierto en mesa vale la puedes jugar a velocidad de instantáneo gracias a la habilidad de destello arrolla o sea por 4 a velocidad instantánea al final del turno el rival toma un 6-5 arrolla y además puedes pagar 2 y exiliarla de tu cementerio y buscar un desierto y ponerlo en juego girado y barajar o sea ella misma desde el cementerio la puedes exiliar mejor dicho para buscar desiertos y ponerlos en juego girados ojo eh estás deseando tirarla al cementerio de hecho esta carta esta carta es muy útil en el cementerio ya sea porque te la descartes ya sea porque te la han matado y luego además como criatura es muy potente fijaos esta carta si voy a decir que se va a jugar porque sin saber que desiertos hay o si son buenos o son malos algún desierto habrá mínimamente decente para jugarlo en el mazo de la sierpe de cascabel colosal porque la puedes jugar a velocidad instantáneo y es un 6-5 que arrolla es que es muy gorda esta criatura es que es muy gorda y la puedes jugar a velocidad instantáneo eso lo hace muy interesante y luego aún así aunque esté en el cementerio sigue aportando valor buscando un desierto y prenderá un juego directamente para rampearte esta sí que va a ver juego vale la sierpe de cascabel colosal de hecho todas estas criaturas verdes que hemos estado viendo ahora que son grandes que son muy potentes la mejor la sierpe de cascabel colosal y yo creo que esta sí que va a ver juego en estándar sorpresa de la contrabandista otra carta con arrebato por un mana verde y luego los costes adicionales que son dos para moler cuatro cartas y poner en tu mano hasta dos criaturas y o tierras de entre las cartas molidas esto es bueno es por tres de mana moles cuatro y te pones en tu mano dos cartas robo dos cartas básicamente sacas partido a moler cartas porque genera sinergias de cementerios un poquito efecto tutor no digamos has tirado cartas al cementerio te buscas te pones en mano las dos que más te interesen criaturas o tierras en un mazo adecuado te van a caer tierras y criaturas casi seguro siempre dos al menos suficientes luego la segunda el segundo coste adicional que puedes pagar es cinco puedes poner en juego en el campo de batalla en juego hasta dos criaturas de tu mano como vale este es como luñas y dientes esta carta es muy buena muy potente esta carta es tremendamente buena para el color verde o sea por uno más cinco o sea por seis de mana de tu mano pone dos criaturas en juego de igual el coste que tengan de coste 8 10 15 el que sea por sólo seis de mana dos criaturas de tu mano al juego directamente hay que tenerlas en mano las dos criaturas pero te puede poner mano por ejemplo si llevas en tu mazo pues por ejemplo dos pendencieros de la vía ferra pues toma dos pendencieros y como son otras criaturas mutuamente entre ellos se pondrían cinco contadores más uno más uno con su habilidad serían dos diez veces dos diez diez veces vale gracias a esa carta por ejemplo bien y luego la última el último coste adicional sería pagar uno de las criaturas que controlas con fuerza cuatro o más ganan anti maleficio e indestructible hasta el final del turno o sea sorpresa con la sorpresa de la contrabandista creo que es una carta bastante buena porque tiene tres opciones si pagásemos es que no tiene sentido pagar todas verdad porque como que son un poco inconexas la primera de ellas te da cartas del cementerio la segunda de ellas pone cartas criaturas de tu mano en el juego y la última de anti maleficio indestructible a tus criaturas o sea como que son cosas muy inconexas no es muy versátil hace muchas cosas distintas por dos indestructible anti maleficio a tus criaturas de fuerza cuatro más claro cuidado no todas todas las criaturas solamente las criaturas que sean grandes esta otra que es un poco como para ventaja de cartas manipulación de biblioteca de cementerio o algo del estilo y esta otra que es como la carta uñas y dientes si no conocéis la carta uñas y dientes pues buscadlo en google ponéis en google magic uñas y dientes tooth and nail es una de las cartas más más importantes de la historia de magic salió en mi rodín y cambió magic para siempre de cuando salió reventó aquel formato estándar y luego dio un salto a otros formatos fue una carta muy jugada y hace algo parecido a esto lo hace mejor pero también es cierto que es un poquito más cara esta carta es jugable como mínimo como uñas y dientes y seguro que va a haber juego tirar de la silla por dos conjuro la criatura objetivo que controlas obtiene más uno más uno hasta el final del turno en vez de eso pones un contador más uno más uno si es una montura o sea sobre montura pone contador sobre una criatura pone más uno más uno que no sea montura y luego hace una cantidad de daño igual a su fuerza a la que otro objetivo que no controlas es otro hechizo de morder es decir mi criatura le hace daño a la tuya la de veces que hemos visto este hechizo en los últimos años en todas las colecciones hay no uno hay dos o tres hechizos de morder cuando decimos morder decimos que mi criatura le hace daño a la tuya o de luchar de luchar quiere decir que ambas criaturas se hacen daño mutuamente y muchas de ellas dan un más uno más uno de alguna manera o algo por el estilo es una más hay tantas y ahora mismo no se está jugando ninguna de ellas en estándar porque pues no está jugando ninguna estándar lógicamente porque no hay mazo verde agresivo de criaturas este tipo de cartas se juega en los mazos verdes agresivos de criaturas como no se están jugando no está jugando ningún hechizo de este estilo la carta es buena pero a día de hoy no se va a jugar en estándar hay otras 50 opciones parecidas y sí que es muy buena en formato limitado en formato limitado y pocos anticriaturas normalmente y más aún en el color verde y este es el anticriaturas verde no tradición en la cámara por 6 instantáneo la criatura objetivo que controlas hace una cantidad de daño igual a su fuerza a cada una de otras dos que tres objetivo esta carta es un 2 por 1 tu criatura va a matar a dos criaturas del rival pero cuál es el problema que cuesta 6 aunque sea instantáneo sigue costando 6 no está diseñada para formato estándar o construido es demasiado lenta es muy cara para lo que hace es una carta claramente diseñada para formato limitado los hechizos de este estilo que funcionan son de coste 1 o con mucho 2 ni mucho menos coste 6 a dónde vamos a ir a parar velo de piel anda enreditado el velo de piel de serpiente esta es una redicción de la carta que ha estado en estándar habitualmente y os lo digo siempre las cartas que protegen criaturas casi siempre ven juego en estándar de acuerdo sobre todo si son de coste 1 y es justo el caso del velo de piel de serpiente que de las cartas de protección es de las más jugadas que ha habido nunca por un mana verde instantáneo le pone un contador más uno más uno aún hay que tener objetivo de controlas y además le da antima beneficio hasta el final del turno para que no pueda ser objetivo de hechizos habilidades del oponente una carta muy buena y que siempre me juego así que tened la apuntadla ahí en la lista de cartas que se van a jugar porque está 100% se va a jugar vil tejón obstinado por 2 es un 2-2 montura bestia tejón sencilla por 2 2 de fuerza vale tienes que girar criaturas que sumen fuerza 2 o más y se pueden girar criaturas aunque tengan mareo vale para este tipo de cosas para tripular un vehículo o para ensillar una montura siempre que el vil tejón obstinado se ensille por primera vez cada turno se puede ensillar varias veces supongo claro nunca había pensado en esa opción bueno pues solamente la primera vez lo va a hacer mueles dos cartas y luego el vil tejón obstinado obtiene más x más x hasta el final del turno donde x es la cantidad de cartas de criatura en tu cementerio o sea si tienes 8 criaturas en el cementerio gana más 8 más 8 cuando lo ensillas claro que es cuando lo ensillas como se ensilla a velocidad de conjuro tiene que ser antes de la fase de ataque para poder aprovecharlo después en la fase de ataque igualmente la carta es buena tampoco que tengas una dos tres criaturas por dos es un 2-2 la criatura vale o sea cual y además muere cartas por sí mismo para que haya más cartas en el cementerio y por tanto pueda haber criaturas ya de por sí mueles dos cartas y luego gana el más x más x imagínate que haces el pleno vale juegas en el segundo turno el vil tejón en el tercer turno lo ensillas mueles dos cartas y que en dos criaturas el cementerio pues tienes por dos de mano un 4-4 como es muy potente y es infrecuente además fijaos es una carta muy muy buena muy potente y yo creo que va a haber juego casi seguro si hay mazo verde agresivo en el mazo verde agresivo en mazos de cementerio puede ser una buena una buena inclusión esta carta de aquí o mazos rojos verdes agresivos o rojo verdes blancos o lo que sea es una carta que sería una pena que no llegase a ver juego yo creo que es bastante buena y además por sí misma muele cartas generando sinergias de cementerios ya sabéis que por cierto no he explicado es que no explico todas las cosas de magic lógicamente cada vídeo que hago no moler es tirar cartas del top de tu mazo al cementerio vincula bestias de los exopátridas por tres es un 3-3 que cuando entran en juego si controlas una criatura con fuerza 4 o más robas una carta tienes que tener una criatura de fuerza 4 más generalmente si esto lo vas a jugar de turno 3 o al menos sería lo óptimo no es un 3-3 por 3 no vas a tener criaturas de fuerza 4 no robarías cartas lo puedes tramar por dos para jugarlo más adelante gratuitamente cuando sí tengas esa criatura de fuerza 4 pero es como un poco rebuscado para estándares muy lentos pues es realentizar el proceso de jugar cartas de jugar criaturas y meter presión a las vidas del rival en limitado es buena en limitado es bastante interesante en limitado sí que es jugable pero para formato construido estándar pues no es jugable uy hemos llegado a la última tarigüella errante por 3 es un 3-3 montura se ensilla solamente por uno de fuerza ya sabéis que puedes girar criaturas suficientes como para sumar fuerza 1 o más lo que tú quieras puedes girar 54.000 criaturas para sumar 8 millones de fuerza si quieres pero con sumar uno de fuerza habría sido suficiente una criatura con fuerza 1 bueno siempre que la tarigüella errante ataque mientras está ensillada obtiene más uno más dos hasta el final del turno y luego puedes regresar cualquier cantidad de criaturas que le ensillaron este turno a la mano de su propietario es una habilidad muy buena porque hay criaturas que pueden traer habilidades de entrar en juego y las quieres volver a rejugar para volver a disparar sus habilidades de entrar en juego por ejemplo después sacar partido de su valor pero por 3 de manada sería entonces un 4-5 que es bastante potente si lo has ensillado pero creo que no creo que está diseñada para formato limitado no siempre quieres subir tus criaturas a la mano y no siempre vas a poder ensillar por 3 es un 3-3 entonces creo que hemos visto cartas verdes más potentes que está en los antes o sea por ejemplo si más lejos el 4-2 por 3 este casi está me parece mejor no por ejemplo o el pendenciero la sierpe la sierpe obviamente porque la sierpe seguramente sea muy bestia o la la hidra está aquí filón filón dorado me parece que también es mejor yo creo entonces una carta que creo que no pasa el corte de estándar aunque no está mal el todo esta carta está cerquita de estar de ser jugable en estándar creo que está más bien orientada hacia el formato limitado donde es bastante buena así efectivamente y aquí acabamos el color verde igual que el color verde me ha parecido muy bestia muchas criaturas muy buenas que lamentablemente no creo que vayan a ser jugadas hay demasiada competencia y además hay demasiados remodos masivos como estaba comentando antes las cartas son muy fuertes quién sabe si cuando llegue septiembre y rote estándar y las cuatro colecciones más antiguas dejen de ser legales quizás el metajuego cambia completamente y empiezan a jugarse estas criaturas verdes que hemos visto antes estos pinazos gordos no o sea los los pendencieros la pionera la hidra no etcétera etcétera ojalá ojalá se jueguen porque ojalá se juegas en todas las cartas de magic no es una pena que magic te saque cientos y cientos y cientos por no decir miles de cartas cada año y se juega un porcentaje minúsculo de ellas verdad no se juega prácticamente ninguna o sea voy a analizar colecciones de 200 300 cartas de las que se juegan competitivamente hablando en estándar 10 vale es una pena no bueno pues el color verde me ha gustado me parece muy buen color con cartas muy buenas pinazos gordos tremendos y en limitado también me ha parecido bastante buena la colección así que seguimos con la misma traca mañana tocan las cartas multicolor y creo que ahí es donde está toda la mandanguita de esta colección donde va a estar toda la crema todas las cartas potentes o muchas de ellas no en el multicolor así que preparaos agarros fuerte porque mañana viene lo bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego